¿Cuál era su meta al graduarse? Bueno, yo estudié ingeniero bioquímico en alimentos y mi meta al graduarme era encontrar una empresa donde yo podía ejercer mi profesión. Entonces mi principal meta era encontrar una empresa de alimentos donde yo pudiera aprender y ejercer todo lo que había aprendido durante la carrera. ¿Cuáles eran sus obstáculos? Bueno, mis obstáculos fueron principalmente el temor de que me acabo de graduar y que no tengo ninguna experiencia laboral, entonces el temor a que no me fueran a contratar, el temor natural de no saber exactamente cómo era la vida laboral, entonces esos fueron los principales obstáculos a los cuales me enfrenté. ¿Cuál fue tu obstáculo más difícil? Mi obstáculo más difícil fue cuando recién me gradué, entré a trabajar en una empresa de alimentos y me pusieron a mi cargo cerca de alrededor de 50 trabajadores, los cuales yo tenía que supervisar, tenía que coachear, tenía que darle seguimiento y estos operadores eran operadores que ya tenían 20, 25 años trabajando en la empresa, entonces el obstáculo principal era cómo ellos me veían, como alguien que decía, bueno, este muchacho, ¿qué me va a venir a enseñar a mí? Y básicamente ese obstáculo lo pasé a través de ganarme su confianza, de colaborar con ellos, de tener mucha fe y pasión en todo lo que ellos hacían, el estar cerca de ellos y fue como sobrepasé ese obstáculo. ¿Qué te inspiró a seguir? Bueno, lo que me inspiró a seguir y que lo que me inspira a seguir siempre es la pasión por hacerlo correcto, en lo que se refiere a mi ramo de alimentos, yo me encargo de la parte de seguridad alimentaria, toda la parte de food safety y calidad y lo que me inspira a seguir siempre es hacer lo correcto y en enseñar a la gente que me rodea, a mis trabajadores, a mis colaboradores, cómo podemos siempre mejorar la seguridad alimentaria de todo lo que producimos. Entonces, eso me inspira a seguir la pasión y las ganas de hacer lo correcto siempre. ¿Te sientes satisfecho? Me siento muy satisfecho, me siento muy satisfecho porque a lo largo de mi carrera profesional, ya tengo alrededor de 25 años, pues me ha tocado vivir de todo, me ha tocado vivir muchas malas experiencias, me ha tocado tener malos jefes, me ha tocado vivir experiencias inolvidables y todo eso le doy gracias a Dios de que me ha dado la oportunidad de poder tener esas vivencias porque todo me ha ayudado a crecer y a saber cómo puedo mejorar también yo como profesional. Entonces, me siento muy satisfecho. ¿Cuáles son tus metas a futuro? Mis metas a futuro es seguir desarrollándome, ampliar mis conocimientos, nunca debemos dejar de aprender, todos tenemos cierta área de oportunidad y mi meta es seguir tratando de desarrollarme en aquellas áreas donde me siento más débil y seguir cerca de la gente que sabe y también de la gente joven que ve las cosas con otros ojos, con nuevas oportunidades. Entonces, esas son mis metas, seguir desarrollándome de esa manera con gente de experiencia y con gente joven que me ayuda a aprender. Muchas gracias, un placer tenerlo. Gracias. Gracias.